A ver, ¿quién trae todo? Eh, Javi, un poquitín para atrás, por favor. Gracias. Mira, si te puedes poner abajo también. Ahí, ahora no es cuadra muy bien. Muy bien, cuadra. Eso es organizar las cosas. Llegué más bobada. Parado un segundo. Cuando tenemos la cita, el trauma, todo ya. ¡Oye! Ignacio. Sí.